El caso ocurrió el pasado fin de semana, cuando la billetera con 10.000 pesos se le cayó a un hombre de 37 años, que se encontraba en la plaza principal de Sauce. Al poco rato, un taxista la encontró e inmediatamente, según el relato que hizo a Subrayado, decidió llevarla a la seccional sexta de la localidad, que se encuentra a dos cuadras de distancia. Y hasta la seccional sexta de Sauce llegó el taxista con la billetera en su mano y se la dejó a dos policías. Luego, el dueño de la billetera vino a reclamar sus pertenencias a este lugar, pero le dijeron que nunca había llegado aquí. El taxista asegura que sí la trajo. Por eso mismo, Fiscalía ahora está investigando este hecho. Según pudo saber Subrayado, en base al testimonio del denunciante, la billetera con el dinero efectivamente fue dejada en la seccional policial, donde hay testigos de estos hechos. Por eso mismo, cuando el hombre llegó hasta la dependencia y le negaron que nunca estuvo ahí el taxista, decidió hacer la denuncia de lo sucedido. La Fiscalía de Toledo fue la que se dio por enterada de los hechos y comenzó una investigación para tratar de entender qué fue lo que sucedió y si encuadró algún tipo de delito por parte de las policías. En tanto, en la seccional decidieron cambiar del lugar de trabajo a las dos mujeres policías que ahora se encuentran siendo investigadas. El propietario de los documentos extraviados indicó a Subrayado que cree en la palabra del taxista, aludiendo a que no tendría sentido que él mismo le hubiese advertido que había llevado la billetera a la seccional policial, pudiendo directamente haber pasado por alto el hecho.